¿Qué es la aeroparque de la aeroparca? Me puse a buscar bastante más información sobre ella y bueno, también supe que era una mujer muy distinta a mí, pero del tipo de mujeres que admiro. En esa entrevista que leí, que estaba transcripta, ella contaba que, bueno, en la entrevista le preguntan básicamente cómo es que se dedica a la arquitectura, le hablan de arquitectura directamente, y cómo es que se dedica a eso siendo una carrera de hombres. Y ella dice que la verdad que no ve ninguna diferencia, no ve ningún impedimento para que una mujer pueda dedicarse a esa profesión. Y de hecho cuenta también que fue a buscar un trabajo, a presentarse para un trabajo en una empresa muy importante de la época de construcción, y le dijeron que buscaban arquitectos varones y le dijeron, lástima que usted sea mujer. De todas maneras, yo no quería en la obra quedarme con eso, no quería una obra de broncas, digamos, o de reproches. Bueno, yo también lo que quería con la obra era que apareciera... Hay un retrato de Finlandia que es realmente un retrato fotográfico, como se hacía en la época, que ya está seria, pero hay una mirada que yo veo que es como una mirada entre lo estricto de la época, pero hay como una especie de mirada soñadora que yo veo, y yo quiero que aparezca la música y que aparezca eso. Sí quería representar en mi obra a Buenos Aires, en parte, pero no quería hacer un tango tampoco, quería que hubiera como una reminiscencia de tango, como si ella lo estuviera sobrevolando en algún sentido, y también quería que en la obra hubiera, como hay al principio, una parte un poco más libre, que fuera más de ensoñación, ¿no? Como si ella estuviera soñando lo que quería y después lográndolo. ¡Gracias! 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 Gracias.